Somos los héroes de la independencia, los de las láminas huascarán. Somos los héroes de la independencia, solo a nosotros hay que estudiar. No es solo a ellos a quien hay que estudiar. Durante mucho tiempo solo hemos conocido a los héroes tradicionales de la lucha por la independencia de nuestra república, pero no es sobre ellos de quienes hablaremos hoy. Oh no. Hoy recorreremos las rutas de uno de los héroes silenciosos de nuestra independencia, un hombre que logró romper los grilletes de la esclavitud y luchar por aquella naciente patria donde fuese algo más que un esclavo. ¡Suscríbete al canal! Si les pregunto por su héroe de la independencia favorito, lo más probable es que me digan... ¡Nerd! Pero luego de eso, posiblemente mencionarían a los clásicos. Hipólito Unano, Mariano Melgar, San Martín o Bolívar. Pero sin desmerecer sus increíbles vidas y luchas, hay uno cuyas acciones siempre me fascinaron. Porque todo lo que hizo, parece sacado de una película. Estoy hablando de Cayetano Quiroz. ¿Cayetano Quiroz? Estoy sorprendido. Rodrigo, yo pensé que nadie sabía su historia. No solo sirve para ponerse sombreros chéveres. Es una de las historias más cinematográficas de los héroes de la independencia. Un esclavo a pro peruano que se libera para entonces. Pero, 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 ¿no crees que sería conveniente que todos podamos ver y conocer sobre él? Jejeje, es verdad, perdonen. El cambio de temporada me quitó la costumbre. Hace tiempo que dos entidades cósmicas no se meten en mi cabeza para proyectar imágenes. Oh, es bueno estar de vuelta. Ah, la buena proyección mental. Una ventana a lo más profundo de tu psique. Y una buena excusa para ahorrar tiempo de rodaje en mi locación. Y mostrar con imágenes claras la historia. Ah sí, eso también. Entonces, Cayetano Quirós, a quien podemos ver en esta representación pictórica, que debe ser la única que existe. De hecho, es poco probable que esta sea suya. Aunque grafica muy bien a los soldados que como él, fueron montoneros. Pero, no nos adelantemos. Hay que ir en orden. Porque antes de ser un posible grabado de un héroe de la independencia, Cayetano Quirós fue un esclavo. Dada su condición, no hay muchos datos biográficos precisos sobre sus orígenes. Pero todos los relatos de historiadores coinciden en que fue un esclavo nacido en Ica a fines del siglo XVIII. Entrado en edad adulta, Cayetano fuga de su hacienda. Convirtiéndose en lo que se denominaba un cimarrón. Es decir, un esclavo fugitivo. Casi, casi nuestro Django Unchain peruano. ¡Django! Sí, casi. Durante su tiempo como cimarrón, Cayetano Quirós, al igual que muchos otros cimarrones, no tenía ninguna oportunidad de participación social. De hecho, la única manera de reintegrarse a la sociedad era volver con sus antiguos dueños y sufrir sus castigos. Es por ello que muchos de los cimarrones se establecían en Palenques, poblaciones rústicas ubicadas a las afueras de las ciudades. Lo suficientemente lejos como para pasar piola, pero cerca como para abastecerse de comida. Aquí es donde la historia de Cayetano Quirós se vuelve turna. Ya que dado el precario contexto social y viéndose imposibilitado de ser parte de toda actividad económica, los cimarrones solían convertirse en bandoleros. Y así, es muy probable que nuestro héroe haya pasado un periodo truculento de su vida, envuelto en situaciones criminales y problemáticas. Según algunos historiadores, este sería el posible prontuario, aunque no me van a negar que las maneras de escapar son bien alucinantes. Pero todo esto cambiaría con la llegada del libertador San Martín a Perú. Cayetano sabía que el ejército sería la única manera de escalar socialmente, y convencido en la causa de la independencia, se reunió con el mismísimo San Martín en 1820, en su cuartel de Guaura. Donde muy posiblemente le dijo... Aunque digan que soy un bandolero donde voy... Eh, sí, posiblemente. Aunque, según los historiadores, le solicitó a San Martín armamento para sus guerrilleros. Y San Martín accedió a darle 50 armas para los 100 guerrilleros que tenía bajo su mando, con los cuales realizaría grandes hazañas militares. ¡Es el hombre más increíble de la historia! Un esclavo afroperuano que se minera, es forzado a delincir por las estructuras rígidas y racistas de la época, pero ve en la causa libertadora una posibilidad para independizarse y le pide permiso al mismísimo San Martín para pelear por el Perú. De esto se hacen las grandes películas. Y bonitos videos de historia en YouTube. ¡Gran hombre! ¡Y ni siquiera tenemos algo para recordarlo! ¡No existe ni una estatua! A lo mucho está ese grabado, que bien podría no ser él. De hecho, hay algo que sí podría hacerse para mantener viva su figura. ¿En serio? Cientos de miles de personas recorren sus mismos pasos día a día. En una de las rutas más emblemáticas de transporte público de la ciudad. Si te subió el Chosicano, has recorrido la ruta de Cayetano-Quirose. Y lo veremos después de la pausa comercial. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Recuerden seguir apoyándonos en nuestro Patreon para traerles las rutas históricas más divertidas. Además de contar con una experiencia mucho más cercana. Además de nuestras lindas tazas. Y quizás futuros gorros de Cayetano-Quirose. Todo eso y más en nuestro Patreon. Entonces, ¿cómo así el Chosicano sigue la ruta de Cayetano-Quirose? ¿Es el primer bus histórico del país? Lo dudo, pero eso no impide aprovechar la feliz coincidencia. Por diseño o casualidad, la ruta de Cayetano siguió estos cinco puntos. Huampaní, Ñaña, Carapongo, Huachipa y la portada de Cocharcas. Justo por donde pasa el Chosicano. Y en cada lugar se dio un gran suceso que conoceremos ahora. Entra la música. Entonces, ¿cómo así el Chosicano se vincula con Cayetano-Quirose? Te preguntan. Qué bueno, porque yo también. Pues porque permite regresar a la capital tras cruzar el Valle del Rimac. Luego del combate de Quillapata. El 2 de mayo de 1821, los montoneros de Quirose se enfrentaron en canta a las fuerzas realistas. Logrando la rendición de una compañía completa. Además de poner fuera de combate a los generales Ricafort y Guarín. Las fuerzas restantes bajaron por estos caminos. Y en Huampaní hubo un nuevo enfrentamiento. Quirose emboscó a las fuerzas realistas ocultando a su tropa tras unos cañaverales. Y los derrotó. Hasta los hizo correr. Pues si lo hiciera ahora estarían problemas porque no queda ni un cañaveral. ¿Entonces aquí siguió la batalla? Oh sí, las tropas realistas seguían en retirada tras sus múltiples derrotas. Es aquí donde los remanentes del general Rodil y Jerónimo Valdés recalan y combaten contra Cayetano Quirose. Y son derrotados una vez más y continúan escapando. La próxima vez que el chosicano los lleve por Carapongo recuerden que los está llevando por la ruta de Cayetano Quirose. Así es. Por aquí volvieron a enfrentarse las tropas de Rodil y Valdés contra los montoneros. Y volvieron a perder forzando su veloz retirada hacia Lima. Este fue uno de los puntos más importantes de la huida de los realistas. Así es, fue aquí que las tropas de Rodil y Valdés pudieron por fin cruzar el Rimac y dirigirse a la ciudad amurallada. Así que la próxima vez que estén por aquí no piensen solo en el zoológico y los animalitos. Si no, en el fiero combate de uno de los más grandes héroes de la independencia. Y entonces la ruta de Greste se vuelve urbana. Y lo mismo pasó para los realistas y montoneros. Estamos justamente donde se ubicaba una de las 10 portadas de ingreso a la vieja ciudad amurallada de Lima. La portada de Cocharcas brindó cobijo a las fuerzas realistas. Que por fin pudieron librarse de Quirós, quien no tenía los números para asediar la ciudad. Pero para tener una idea de su coraje, tan solo miren la ruta que se mandaron. Si nos parece largo el micro, imaginen a caballo o a pie. Un gran héroe. Y qué bueno que podamos pensar en él, aunque sea durante un largo viaje en bus. Cayetano Quirós seguiría peleando por la república hasta caer derrotado en el combate de Paras, el 26 de abril. Derrotado precisamente por el general Rodil al que persiguió hasta Lima. Como muchas otras veces, logró eludir a sus captores. Pero lamentablemente no pudo escapar de su destino final. El 5 de mayo de 1822, Cayetano Quirós fue fusilado a las 9 de la mañana en la plaza de la Merced de Ica. Donde hoy se encuentra la Plaza Mayor. Por suerte, a pesar de la poca información que tenemos sobre él, ahora contamos contigo, para que su historia sea eterna. Hola, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Recuerda que puedes apoyarnos mediante Yape, Plin o por nuestro Patreon que está en la cajita de la descripción. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!